Este sábado 32, regionalmente nuestro, llega al departamento de Putumayo. Vive una alta dosis de adrenalina en la cascada del fin del mundo. Conoce cómo se preservan las especies animales de la Amazonía. En medio de la selva, disfruta con la comodidad e innovación de su oferta hotelera. Y descubre las historias de vida tras las artesanías, disfrutando del mejor folclor al ritmo de música antinoamazónica. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.